Venía Canovio, entrega al medio, lo van arrastrando, ahí aparece Cajelmacher, Cajelmacher con el balón Estaba lamentada la cancha, debí decir, ahora Gargano, Gargano combinando con Álvarez Martínez que pierde Aparece para Barger, para sacar, para izquierda, Darío se enganchó, notable, se viene Deportivo Abrión la pelota con Muniz, balón para Barrios, otra vez, Marcaiari, saca Cajelmacher Perotazo largo ahora del Canario, rebotaba Gargano, tomando la pelota por izquierda Darío peñó el contorno, pero marca bien, sacando la pelota de Cotunio Cotunio para Barrios, Barrios entrega Ríos para Ramos, Ramos para Cazas, Cazas para Ramos Va Deportivo para el primero, Ramos para el arco, tiró, pegó, le paga, gol, gol El Deport, el Deport, el Deport, Federico Ramos, gol De Deportivo, Maldonado, a los 26 minutos, marcaron venir, marcaron venir Lo mira Garandiles, lo mira con el Ramos, dijo, yo le pego, yo le prendo el cartucho Arremató, la pelota dura en costa izquierda Segunda en el arco, estos señores de Lanza Abren la cuenta local decíamos hace un rato Para ese momento de Deportivo, partido muy disputado Arremató Ramos, lo mete al arco 1 para Deportivo Maldonado 0 para Peñarol Federico Ramos El autoregón Golazo De Cololo Imposible para Kevin Dawson El remate de Federico Ramos Esquinado contra el palo Dan el palo y se mete Pero lo previo es muy bueno Entre Casas y Ramos Hicieron retroceder a Peñarol Toque para uno Toque para el otro Peñarol hacia atrás Nunca pudo ir por esa pelota Y Ramos la pone contra el palo Era incómodo para Peñarol Y ahora lo está perdiendo El momento de Deportivo Maldonado Fue desde el comienzo del partido Kevin Dawson Muchísimo más protagonista que Lerda Las llegadas del Deport Obligaron permanentemente Pusieron en compromiso A los defensores Y al propio arquero Y ahora Con un remate de media distancia Ramos Pone Lo que estaba pasando En el partido Que el Deportivo andaba mejor Y pasa a ganar Gocero Gol por Carve